Te presentamos esto, se llama Una Mañana y Dice... Con cariño, para toda la gente bonita, en Ciudad Victoria, Tamaulipas Y se vale bailar en casita, ánimo mi gente Era una mañana de frío invierno, que por casualidad yo me la encontré Iba bien arreglada y bien pintadita que la miré, pero su orgullo es grande, es de mujer Esa triste mañana pude decirle, dos, tres preguntas que a mi me contestó Luego ya por la tarde volví a encontrarla, que decepción Triste de amor moría mi corazón El brazo de otro yo la miré Y en su carita hay felicidad Mientras que mi alma llorando está Con esa pena se morirá Seguimos avanzando, se llama Querida Querida Amante ¡Uepa! Es el Cigua ¡Ánimo! En vivo Y a todo color ¡Gózalo, gózalo! ¡Una más! ¡Se baila! Cuando te vi que bajabas de aquel coche Tu cara triste, tan linda me conmovió Sensual y triste, como en la luna de noche Eres la amante, que a mi vida llegó Me encadenaste con tus sabias caricias Pero los celos me impedían ser feliz Tú me apretiste de tu vida pasada Pero te amo, aunque tenga que sufrir Querida amante Te amo tanto Que de adorarte me duele el corazón Querida amante Te amo tanto Y es mi destino entregarte mi pasión ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Órale! ¡Cómo no! Grandes éxitos Una mañana, querida amante Que te amo tanto Yo quiero ser tu amante Muchas de las melodías Así hicimos el repertorio Como no Muchísimas gracias a todos Y cada uno de ustedes Que siempre han apoyado La trayectoria del Grupo Sigua Más de 30 años Juan Martín Pérez Ramírez